Estoy en la casa de Keiner, aquí en barrio Ledesma. Los daños son más que evidentes de este tremendo temporal que pasaba a las 10 de la noche, azotó Libertador y sobre todo generó grandes daños económicos en familias que prácticamente han quedado sin autos, como es el caso que observamos a continuación. Bueno, esto también forma parte de la playa de estacionamiento que tienen los médicos del Hospital Oscar Orías. Como ustedes pueden ver, aquí hay otro vehículo dañado. Los árboles, producto del tiempo que tienen, lamentablemente han cedido ante este fuerte viento de granizo, de mucha agua, en un cuadro donde se cortó la luz y que evidenció obviamente toda una situación. Bueno, miren, para que ustedes noten lo grave que ha sido, los techos de las casas volaron. Esta es una prueba evidente, detrás del hospital hay literalmente una familia que quedó prácticamente sin techo. El monumento a la madre, que parece una plaza desolada, a consecuencia de que hay muchísimos gajos que han quedado prácticamente arrancados de estos árboles que tienen mucho, pero mucho tiempo. Bueno, después el cuadro de situación nos lleva a mostrarles que también el negocio enfrente del hospital tuvo sus consecuencias, el techo mismo del hospital tuvo sus particularidades y esto es lo que más nos llamó la atención. Como una chapa queda prácticamente incrustada en este árbol. La imagen creo que es más que evidente de la violencia, del viento, de la fuerza, que anoche a una familia, reitero, la dejó sin chapas y allá queda el resto, como pueden ver, de los elementos de construcción. No solamente las chapas, sino también los tirantes. Hay unos importantes bloques de cemento. La verdad que fue una noche de terror la que vivieron los vecinos del barrio Ledesma cuando, bueno, el temporal prácticamente dejó a muchas familias con un problema serio con autos, con casas. Hay dos personas que están en grave estado, que sufrieron que se cayó un árbol sobre ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!